Llegan a este país de sus distintos países de Latinoamérica y dicen, es que empecé desde cero, no tengo nada. Y así más o menos te sentiste tú donde tenías que desempeñarte en el trabajo para salir adelante. Cuéntanos un poco de esa historia de lucha de llegar de un país a otro. Mira, esa historia es basada en todos los eminentes que venimos a este país a buscar un futuro mejor. Porque lastimosamente en nuestros países es difícil por la economía, porque no hay cómo estudiar, ¿no? Entonces, lastimosamente yo crecí en El Salvador, en una, le dicen como rancho, en un cantó, ¿no? Donde no hay agua potable, tienes que ir al río a bañarte, tienes que ir a la escuela, estudiar el primer grado, caminar dos, tres horas. Entonces, cuando llegas a la escuela cansado y sin buena alimentación, ya no te quedas ganas de estudiar, ¿no? Y entonces es cuando decide de inmigrar, ¿no? Para un futuro mejor en este país. Guau, pero hay que tener una mentalidad muy particular. O sea, ¿qué viste tú en esas condiciones que te hizo decir yo necesito buscar un futuro mejor? Porque eso es un estilo de mentalidad. Hay mucha gente que se queda conforme con esto. ¿Qué luz viste tú? ¿Qué te inspiró a salir? Ya, va, y no solamente eso. Voy a, voy a, tomando lo que dijo Verónica, tenías muy corta edad. Sí, lastimosamente, imagínate, este, crecimos en un ambiente donde había mucha violencia doméstica, este, por parte de, de papá. Entonces, yo crecí así, le digo a mi madre un día. Porque nos crecimos vendiendo mangos, o sea, comíamos cuando había que comer, le digo a mi madre un día. Madre, si tú no tomas la decisión, yo la voy a tomar. Es cuando, ahí, a los 12 años, no tomas la decisión. Guau, y llegas aquí a Estados Unidos. No, tuve que mandar a mi madre primero, a los 12 años, mi madre se viene, yo quedo cuidando a mis hermanitos. Guau, solita. Solita, a los 12 años, hacerme cargo de mis tres hermanitos, ¿no? Entonces, a los seis meses, mi madre mandó a mi hermano, mi hijo. Al año me vengo yo, que tenía 13, 14 años. Guau. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que te sostuvo con fuerza durante todo este periodo de transición? ¿De dónde sacas tu fuerza? Mira, estaba tan joven que yo ahorita digo, Diosito, tan lejos que he llegado, ¿no? Y ni cuenta te das, ¿no? Cruzar México, pasar la frontera, llegar a este país con vida. Cuando tú te das cuenta, Diosito Santo, cuánto me has protegido, ¿no? Porque cuando estás en el desierto, sin comer, sin tomar agua, por luchar y cruzar la frontera, sabes que tu madre te está esperando, sabes por lo que has pasado.